El querido fue famoso, famoso, sobre todo por unos amorillos que me mantuvo. Dígame Euclides, y el único político que sin ser pelotero tenía su segunda base. Y a lo mejor un día pensó en una tercera base. Voy a hacer una parte con Nicola Tesla, con el fin de que aquellos que no saben quién fue este genio, conozcan al hombre que quiso electrificar al mundo. Los éxitos más buenos que yo he tenido en mi vida, ha sido dentro del periodismo radial. Muchos fueron los asesinos de gente que nunca fue comunista. Y quien nunca tomó un arma para matar a un guardia o a un policía. Oh, misterios oscuros de los cielos, cayó a la juventud, echada al vuelo, con formidable estruendo de alas rotas. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos. Señoras y señores, es más que un alto honor tenerles a cada uno de ustedes en este atardecer que antecede la noche, en este mes de abril que tantas efemérides importantes tiene en la historia de la República Dominicana. El inicio de la primavera y sobre todo, estamos exactamente en la falda de la Loma Isabel de Torres, monumento natural y reserva científica de nuestro país, así como a la orilla del inmenso océano atlántico. En esta locación, Casa de Cultura de Puerto Plata, específicamente en el Salón Jaime Corson, que honra a uno de los pintores plásticos más destacados de esta provincia de Puerto Plata. Señoras y señores, a nombre del Sindicato de Locutores de Puerto Plata Sin Love, Carlos González, reciban cada uno de ustedes una cálida bienvenida a este lugar, en la continuación de las diversas actividades que han sido organizadas con la celebración ayer del Día Nacional del Locutor. Señor, en esta noche no es la excepción, ya que tenemos a un hombre que solo con decir su nombre sintetiza varias cualidades y también es una de las voces que ha cimbrado el espectro de las ondas arsianas para informar, educar, empoderar y también elevar el patriotismo y el amor hacia nuestro país, como es don Ramón de Luna, que ya se encuentra con nosotros. Así que, con las palabras formales de bienvenida, quiero llamar hasta este podio a una mujer valerosa, trabajadora, y que hasta el momento es la única dama que ha dirigido en dos ocasiones el sindicato de locutores de Puerto Plata Sin Love, Carlos González. Recibimos con mucho respeto a nuestra secretaria general, licenciada Araliz Rey, con las palabras formales de bienvenida. Muchísimas gracias, Heredia. Muy buenas noches, locutores, miembro del sindicato de locutores de Puerto Plata, Carlos González Sin Love, al igual que a nuestros invitados especiales, el representante del general José Luis Galán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y a todos los que han aceptado la invitación en esta segunda actividad de las actividades propias del Día Nacional del Locutor, el cual iniciamos en el día de ayer y vamos a concluir el domingo. Agradecemos grandemente la aceptación a la invitación que le hiciéramos a don Ramón de Luna a través de su hija Germania y del periodista Adriano Aguilera, de la Rosa, que siempre lo confundo con el otro Adriano, pero agradecemos grandemente. Hicieron todo lo posible para que tuviéramos a don Ramón de Luna en esta noche, gloria de la comunicación dominicana. Tenemos estudiantes aquí también de la Escuela Soxés, que es de la Escuela de Comunicación y Locución de Puerto Plata, el cual se han interesado en saber cómo a través de una trayectoria haciendo uso de los medios de comunicación, en especial del micrófono, se puede durar 75 años siendo una persona respetada en todas las áreas de la comunicación en la cual se ha desempeñado a través de sus años. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche y vamos a disfrutar del manjar preparado por don Ramón de Luna. Buenas noches. Señoras y señores, hablar de esta figura, tenemos que situarnos un poquito en sus datos biográficos. Aunque el primero y más valiente Santiago de América lo acogió como uno de sus hijos, en realidad, él vio la luz del mundo en la ciudad primada de Oriente, como es llamada Santa Cruz del Ceibo, un día 6 de febrero del 1932. Hijo adoptivo de Santiago de los Caballeros, y lo dice con mucho orgullo, que tiene 75 años de ejercicio profesional, siendo pionero del periodismo radial en toda la República Dominicana. Es, por sus años y por sus actitudes facultativas y pedagogas, profesor de periodismo radial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma. De igual manera, es un destacadísimo locutor y productor del programa de televisión las 18 horas que se transmite por teleunión. Don Ramón de Luna fue condecorado con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de oficial, además de ser reconocido con el Premio Nacional de Periodista en el año 2021. Pionero en recibir tal galardón fuera de Santo Domingo. Entiéndase, es el primero fuera de la capital que recibe tan importante premio. Don Ramón de Luna es conocido como la Voz de Oro, y padre del periodismo radial en el Cibao. Inició su labor en la radio como locutor exactamente en el año 1948, en la emisora HI-1J de la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, pero también ha laborado en HIN y en HI-X. Fue director de la estación radial HI-2B Tropical Bambú, y en el 1957, funda y dirige la estación radial HI-X Musical en Santiago. Además, fue gerente general de UALO Radio, en la ciudad de Humacao, en la vecina isla de Puerto Rico. De igual manera, Don Ramón de Luna ha sido narrador deportivo, con las aguerridas y empalentonadas águilas cibaeñas, inmortalizando su frase, lanzamiento en curva de barril, pero de igual manera ha llevado su talento en la narrativa del béisbol, al hermano país de Venezuela, donde en la patria de Bolívar, pues allí narró con los equipos de los gigantes. Su programa, La Situación Mundial, fue la tribuna principal del periodismo radiofónico y el medio para la defensa de las libertades públicas y la protección de muchos ciudadanos con sus vidas en riesgo por las persecuciones políticas y otras situaciones que libró nuestro país de un periodo felizmente ya superado y sepultado en el pasado con lágrimas de sangre, como son los terribles recordados 12 años del presidente Balaguer. Hablar de Don Ramón de Luna, nos pasaríamos esta noche y las que quedan de este año, pero vamos a dejarlo ahí como una cápsula biográfica de él y decir también que estuvo casado con la también locutora, doña Minucha Pesotti, con la que compartió, además del amor maritar, pues el trabajo profesional. Señoras y señores, no voy a seguir hablando, porque aquí separan las aguas y no precisamente la división del Mar Rojo para que Moisés pasara con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, debido a que él ya tiene unos cuantos días de haber nacido. Me voy a permitir llevarle el micrófono hacia la comodidad de su asiento, pero antes le damos este aplauso para recibirle con esta conferencia a modo de conversatorio titulado Toda una vida en los medios de comunicación con ustedes, Don Ramón de Luna. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Quise hacer esta, dar esta charla en el podio porque tengo problemas de locomoción. La verdad es los años, son 92. Casi nada, pero son 92. Un abrazo para todos aquí. Qué bueno es volver a Puerto Plata. Yo estuve aquí en Puerto Plata en el año 1952. los últimos tres meses del año 52, porque estuve solamente seis meses en total aquí. Los tres meses siguientes del 53, vino Don Espedipo a buscarme para narrar el béisbol en Santiago de ese año. Conocí mucha gente a pesar del corto tiempo que yo estuve aquí. Les voy a pintar una panorámica de aquel entonces. Mi más respetuoso saludo hasta tan distinguido público que está por acompañarnos la noche de este abril del año 2024. Alguien de los presentes tal vez dudará de lo que a continuación voy a decir. ¿Saben qué? Hace 71 años siendo un mozo viví aquí en la Puerto Plata de entonces, siempre bella, eniesta, con ese inmenso mar lleno de caracolas y de playas de arenas doradas. Fue apenas seis meses los que aquí pasé como director de la estación radial de Don Luis Pellegrín. El verdadero padre del turismo en la costa atlántica, pues en Long Beach los domingos de cada semana tenía lugar la fiesta del bote pues de todo el Cibao venía gente en caravanas a bañarse en sus límpidas aguas y a bailar ya que desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde los más populares conjuntos típicos eran presentados en la fiesta del bote. Los sábados por la noche el restaurante anexo a los estudios de la emisora Broadcasting Tropical Bamboo tenía de planta a la dinámica orquesta del maestro Nenei Severino y como cantante a Cristian López. Allí se daba cita la entusiasma que siempre fue la juventud puertoplateña de entonces a pesar de que en aquellos años el país vivía la negra noche de la dictadura de Trujillo lo que no impidió que en Puerto Plata nacieran hijos que ofrendaron sus vidas. algunos restos de ellos están allí en Maimón en el monumento que les levantó el partido revolucionario 14 de junio. Mi estadía aquí fue corta corto tiempo por solo seis meses como ya había dicho y cada día de esos seis meses vividos con alegría y hasta por poco una hermosa puertoplateña me hace quedar aquí. viviendo para siempre a la sombra de Isabel de Torres y arrullado por el imponente Océano Atlántico. En aquellos exitosos años las emisoras de Santiago se disputaban tener en su nómina como narrador de porotipo a un jovencito llamado Ramón de Luna oriundo del histórico cacique Ciudad Santa Cruz del Ceibo y aprendiz de locutor en la Sultana del Este. El radio en el país más allá por el año 1924 y fue un marine yanqui un estadounidense que integró las fuerzas de ocupación que descaradamente arriaron la hermosa bandera nacional y subieron hasta el último del asta la de las barras y las estrellas su nombre era Frank Hatton quien al final de la ocupación vino como civil a estas tierras y se quedó para siempre llegó a instalar la radio emisora HIZ pues cuando estuvo en la armada se desempeñaba el cargo en el barco de radio forista dicha estación debutó con las transmisiones de algunos de los juegos de béisbol de las grandes ligas ya parece entonces dicha disciplina había sido acogida por los dominicanos como su deporte preferido pues los marines yanquis llegaron a enfrentarse a varios equipos criollos que debieron la batalla y fueron superiores en el campo del juego a poco algunas emisoras fueron instaladas en pueblos del interior como Santiago San Pedro de Bacorís La Vega Puerto Plata la presencia de la radio en América Latina se inició entre los años 1926 y 1927 es decir casi en la misma fecha que al Caribe y a la República Dominicana llegaba ese gran invento de la radio es necesario aclarar que este maravilloso invento de la radio es obra de uno de los hombres más prominentes de la tecnología pasada y presente oriundo de una región llamada Croacia de la antigua Yugoslavia me estoy refiriendo a Nikola Tesla si tuviera un sombrero ahora mismo apuesto me lo quitaría ante la memoria de este grande hombre Nikola Tesla Amigos fue Tesla el inventor y no el de italiano Giuseppe Marconi como muchos historiadores equivocadamente me dieron asegurarlo es necesario señalar aquí que en el 1943 el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica emitió un edicto que aclaraba que el inventor de la radio de difusión había sido el croata Nikola Tesla me resulta indispensable señalar que Tesla después de algunos éxitos logrados en la Europa de entonces se trasladó a los Estados Unidos de Norteamérica allá por los años 1900 1883 con la cabeza llena de tantas ideas revolucionarias a escapar la atención de figuras tales como Thomas Alva Edison los Westinghouse y la familia de los JP Morgan los tres tratan de atraerse al jovencito europeo recién llegado con jugosas ofertas que le hacían muchas de las cuales fueron más tarde burladas hasta el punto amigos que Tesla muere en un cuarto de hotelucho de tercera categoría horas después de morir unos cinco agentes del FMI entran a su apartamento y entre más de 50 baules llenos de fórmulas y bosquejos de un miles de inventos se llevaron siete baules ¿qué tendrían esos siete baules que el FMI o el gobierno de entonces el departamento de Estado le interesaba llevárselos? si ustedes me lo permiten voy a hacer una parte con Nicolás Tesla con el fin de que aquellos que no saben quién fue este genio conozcan al hombre que quiso electrificar al mundo electrificar al mundo no fueron ni uno ni dos ni tres los inventos de Nicolás Tesla fueron cientos miles y muchos de ellos llegaron a revolucionar el mundo de entonces Tesla nació en Croacia y su curiosidad por la electricidad comenzó cuando apenas tenía tres años mientras acariciaba su gato el roce de su mano produjo una lluvia de chispas su padre un sacerdote ortodoxo le explicó que ocurría el fenómeno que se daba en los árboles cuando llovía durante una tormenta en el año 1884 comenzó a trabajar con Thomas Alva Edison con quien nunca logró entablar una verdadera amistad pues el estadounidense era un empresario neto y Tesla solo pensaba revolucionar al mundo entre ambos algo hubo que se llamó la guerra de las corrientes Edison era partidario de la corriente continua y Tesla defendía el sistema de la corriente alterna Tesla abogaba para que transmitir la electricidad no se usara en cables Edison pensaba todo lo contrario pues como Tesla deseaba así aquello no era negocio la forma de Tesla era que la electricidad se transmitiese por la vía aérea ya que todo el mundo podría tener electricidad sin pagar un solo centavo Tesla hasta llegó a registrar 900 patentes y fue y fue quien aprovechó las aguas de las cataratas del Niágara para dotar de energía eléctrica a grandes áreas del Canadá y Estados Unidos allí hoy hay una tarja en honor a Tesla donde se consigna aquel trabajo Nicolás Tesla casi no dormía pues a veces casi siempre amanecía elaborando inventos tantos que en la rústica habitación del hotelucho de tercera categoría donde vivía allí el FBI encontró 70 baúles con sus inventos al irse repito los federales cargaron con 7 de ellos entre los mismos el que contenía el rayo de la muerte uno de los más controversiales inventos del croata a continuación les voy a dar un listado de los inventos de Nicolás Tesla la radio el los rayos X que se usan en los hospitales el motor eléctrico el abanico ese que está ahí girando la corriente alterna la luz de neón esa que está ahí la luz de neón la tostadora de pan la inventó Tesla la transmisión eléctrica sin cables el control remoto el dron que se usa ahora para investigar un aparatico volando y con cámara eso lo inventó Tesla en aquel entonces esto el principal motivo por el que Tesla fue borrado de la historia es que su sueño era obtener energía gratuita para todo el mundo y enviarla de forma inalámbrica esto esto chocaba con intereses políticos y económicos Thomas Alva Edison fue proclamado padre de la electricidad pero lo cierto es que sin Tesla Edison no hubiese conseguido serlo hay que señalar que a los 35 años Tesla sacó a la luz la famosa bobina Tesla un invento realmente revolucionario quiero pedir excusas porque a veces me falla la voz es que yo es que yo recientemente fui operado tuve un ¿cómo se llama esto? un pólito en la garganta y se me hizo la operación para estirpar el pólipo porque la voz se había perdido se hizo la operación y me recetaron 39 radioterapias no había cáncer se hizo la biopsia y no había cáncer todo quedó limpio pero para más seguridad el cirujano quiso tener la certeza de que con la radioterapia no aparecería jamás el pólipo pues ya he venido recuperando mi voz mi voz original pero a veces me falla y es precisamente parte de que yo todavía no tengo el ciento por ciento de mi voz de la voz que siempre he tenido a ese genio llamado Albert Einstein alguien llegó a preguntarle a un día si en el cosmos allá arriba había alguna otra civilización y la contesta de Einstein fue pregúntale a Nikola Tesla él sabe como ya dijimos Tesla murió pobre sin que nadie le auxiliara en aquel cuartucho de un hotel barato en 1943 el congreso de Estados Unidos produjo un dictamen donde consta que fue Nikola Tesla el inventor de la radio y no Marconi años después de muerto sus familiares fueron a los Estados Unidos y los demás archivos que dejó abandonados el FBI en aquel hotelito de tercera categoría a ellos fueron entregados como herederos en su tierra de Croacia en la antigua Yugoslavia reposan documentos y objetos producidos por el genio de Nikola Tesla en un caserón que sirve de museo Tesla ha sido desde que conocimos parte de todo lo que hizo para bien de la humanidad nuestro personaje favorito quien les habla comenzó como todo locutor en sus programas musicales y más luego en numerosas transmisiones internacionales originadas en ciudades como New York Atlanta Pittsburgh Miami y Detroit en lo referente a América Latina he participado en transmisiones deportivas en Colombia Puerto Rico Panamá Cuba Costa Rica y de toda y de toda la zona de guerra de Nicaragua porque estando la revolución contra los Somoza en Nicaragua logramos a través de un partido de izquierda lograr el pase hasta el padre Ernesto Cardenal un cura católico para los revolucionarios que estaba en plena selva donde estaba la guerra y Nicaragua para esto me llevaron a Costa Rica donde participé en un seminario periodístico dos veces la segunda vez era para ir a donde estaba el padre Ernesto Cardenal y entrevistarlo se cambió de carro dos veces para despistar cualquier intromisión de la operación que se estaba desarrollando y entramos a plena selva de Nicaragua se oían los cañonazos y se oían las ametralladoras y encontré al padre Ernesto Cardenal con una boina un pantalón jean y una cabeceta y tartamudeaba cuando conversaba con uno pero tenía una mente poética enorme gracias a su intelecto él fue el que escribió tantas poesías a León la gran capital de la guerra contra la Somoza después cuando vino el 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 bautizo cuando se va a juramentar don Antonio Guzmán el padre Ernesto Cardenal fue uno de los invitados que los prestigió recuerdo que también vino en ese tiempo el coronel Torrijos que en Panamá nacionalizó el canal de Panamá el que de Santiago ¿eh? Torrijos te quedó en Santiago un tiempo creo no, no, no él estuvo durante la la celebración de la toma de posesión del presidente Guzmán Víctor Méndez también de la letra Víctor Méndez ¿no? Víctor Méndez el síndico Víctor Méndez lo llevó por todos los barrios y yo recuerdo que sacaba una cantimplora y decíamos me voy a tomar un trago de agua para que el calor no me someta pero era un trago de whisky y cuando terminó de recorrer todos los barrios de Santiago había un almuerzo en el centro español de Santiago aquello bueno la B.I.P. de la sociedad llegó el padre el amigo el coronel Torrijos se tiró con todo de ropa militar a la piscina fue un tipo muy simpático por eso lo quisieron tanto los panameños y se cree hoy en día que no murió una muerte natural que no fue un fallo natural en el helicóptero sino que le prepararon una celada para que pereciese y murió así la tecnología todavía no había hecho acto de presencia todo era manual los discos venían a una velocidad para su reproducción de 78 revoluciones por minuto y eran de un material que fácilmente se quebraba las agujas para tocarlos debían ser cambiadas cada tres discos y era importada de la Argentina esto nos provocaba que entre los dedos pulgar e índice se nos formaran callos de apretar tanto era dolor trabajar en cabina muchas de las cuales no siempre tenían aire acondicionado aparte de que animador en cabina llegamos a ser productor y narrador de radionovelas programas infantiles noticiosos narrador de béisbol y boxeo maestría de ceremonias y otras facetas aliadas a la locución en 1965 estando el país bajo una segunda ocupación militar de los Estados Unidos y en medio de una guerra civil gran parte del país estaba desinformada y otra recibía informaciones manipuladas nos vimos entonces en la obligación de crear en Santiago ciudad en donde todas las radios hicieron mutis un noticiero en donde se informara de forma objetiva responsable y veraz los trágicos acontecimientos que se vivían en nuestra patria así nació aquel famoso noticiero la situación mundial un informativo que fue retransmitido para las regiones del nordeste el Cibao central la línea noroeste el este del país y aquí en Puerto Plata también hubo una emisora que repetía las transmisiones de la situación mundial nuestra vertical posición nos ganó una legión de amigos pero también algunos enemigos enquistados en el poder este noticiero estaba diseñado a dos voces la nuestra y la de nuestra esposa minucha de de luna de dulce timbre voz noticiosa eran muchas las amenazas de muerte que nos llegaban por lo que nos vimos obligados a dejarla fuera del noticiero ella se sintió muy mal al sacarla del noticiero le explicamos el porqué ella no lo vio así lo que provocó que se vean alejada sin ninguna razón de aquel programa en ese tiempo ya habían asesinado a Yolanda Guzmán a Guido Gil a Goyito García Castro y a Orlando Martínez pero seguíamos con el noticiero a fin de combatir la intolerancia y la opresión este medio de comunicación aunque hay que admitir que ha perdido prominencia con los adelantos de la tecnología y el surgimiento de otras innovaciones no ha perdido su vigencia en los diferentes estratos sociales pero no es que la radio se haya quedado rezagada pues ahora mismo su futuro se sustenta en su fase digital antes para fundar una estación radial se necesitaba de un permiso oficial así como de grandes inversiones para la adquisición de transmisiones cantenas cabinas personal técnico y locutores el futuro definitivamente pertenece a la radio digital no hay que realizar grandes inversiones ni instalaciones oderosas pues se puede operar hasta de una habitación cualquiera la nueva radio transmite las 24 horas con una aplicación pregrabada que fácilmente los oyentes pueden bajar de diferentes lugares en el internet tales como facebook tuning radios y otras más pero hay otra innovación que nos llama la atención es la combinación de la radio en la televisión al incorporar una cámara a la cabina radial esto sin embargo esto sin embargo crea a los locutores inconveniente de que se pierde la apreciada privacidad al exigirle al personal lucir vestimenta más adecuada si no hubiera televisión sigue con una vestidura cualquiera el voto a todo esto nos vemos precisados añadir el fenómeno de las redes sociales las que desgraciadamente funcionan sin que exista un reglamento para su uso resulta un fenomenal medio informativo pero con el agravante que todo el mundo tiene libre acceso al sistema por lo que a nuestro juicio se ha popularizado el exceso lo que aprovechan elementos de la más baja ralea utilizando el medio las cosas que por allí dicen o propalan son como para morir de espanto muchos pronostican que llegará la época en que van a desaparecer los grandes productores radiales y televisivos también se asegura que con ellos también desaparecerán los locutores las grandes voces que ellos utilizan para el doblaje es cierto en el sector hay miedo miedo por aquello de la inteligencia artificial pues los dueños de los grandes medios ya tienen a su alcance ese revolucionario sistema con el cual se abaratarán los costos en las grandes producciones un amigo nos motivó en días recientes cuántas cosas se pueden producir con la inteligencia artificial y se está hablando ahora de algo todavía superior a la inteligencia artificial que no ha llegado pero ya nos imaginamos cómo será aquello frente a la compuntadora me indica que le pida hacer un poema de amor y señala que se realice con ciertos datos específicos que debo darle al aparato increíble surgió un poema de amor que ni Pablo Neruda ni José Ángel Buesa o Federico García Lorca lo podrían superar ya hoy en día algunas estaciones de radio a nivel mundial salen al aire con sus programaciones previamente automatizadas previamente el personal se vio reducido ahora como colofón de esta humilde charla expresamente traída para tan distinguida audiencia me permite exhortarles y aprovechar al máximo los tiempos actuales ustedes los que han tenido tendrán la suerte de poder hacerse de una profesión universitaria al mismo tiempo señalarles que el futuro que tienen por delante será duro hereda un mundo convulso nublado en extremo con rayos truenos y centellas provocados por los eudos líderes de las llamadas grandes potencias el armamentismo busca cada día que pase hallar las armas más letales con las cuales abatir al enemigo por donde quiera que miremos veremos y escucharemos sonar los tambores de la guerra hoy una bomba nuclear de que se yo cuantos kilotones es mil veces más poderosa que aquellas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki recientemente escuché a un líder mundial pronunciar una frase tan contundente que no he podido olvidarla la recuerdo cada instante preguntada por un periodista sobre el temor que cause un holocausto infernal donde las partes en conflicto llegan a usar un poderío nuclear el personaje uno de los mejores armados actualmente solo llegó a decir escuetamente no habrá perdedores ni ganadores finalmente encontré dos poemas dedicados a los niños del mundo a los palestinos a los ucranianos a los rusos a los de aquí y a los de allá el primero de los poemas lleva el título de si yo he de morir del poeta Refat Alaer y el segundo confesión de un terrorista del palestino Mahmoud Darwish muerto hace poco antes de caer una bomba pero tal vez son personas o voces que clamen por la paz mundial y sean escuchadas que hagan comprender el crimen que sería dañar el planeta tierra que no es más que una nave espacial hermosa azulada y airosa que va girando sobre la misma a 1670 kilómetros por hora y buscando rodear su estrella a una velocidad de 119 mil 700 kilómetros por hora y nos lleva sin que lo sintamos sin caer en baches y sin temor a encontrar otra nave espacial en nuestro camino el primero de los poemas confesiones de un terrorista de Bamud Darwish ocuparon mi país expulsaron a mi pueblo anularon mi identidad y me llamaron terrorista confiscaron mi propiedad arrancaron mis cosechas y me llaman terrorista legislaron leyes fascistas instauraron el apartheid destruyaron dividieron humillaron y me llaman terrorista asesinaron mis alegrías secuestraron mis esperanzas esposaron mis sueños y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defendirme ellos mataron un terrorista es un poema precioso el otro poema si yo he de morir es un padre hablando con su con su pequeño el autor es refat al aler si yo he de morir tú has de vivir para contar mi historia para vender mis cosas para comprar un trozo de tela y algunas cuerdas que sea blanca con larga cola para que un niño en algún lugar de Gaza mientras mira al cielo a los ojos esperando al padre que se fue en llamas y no se despidió de nadie ni siquiera de su propia carne ni siquiera de sí mismo ve a la cometa la cometa que me hiciste volando en lo alto y pienso por un instante que hay un ángel ahí devolviéndole el amor si yo he de morir que atraiga esperanza que sea una historia como dijo un célebre personaje bíblico ha sido una pequeña porción de toda una vida en la comunicación y en la radio señoras y señores es el momento de cualquier pregunta tengo al ladio Martínez por acá también destacar señores desde Sosua tenemos a dos estrellas de la comunicación presente uno que es radiodifusor y abogado don Tito Sierra está con nosotros al igual un profesional en varias vertientes lo voy a dejar ahí porque todos conocemos la trayectoria nada más y nada menos de nuestro hermano Félix Corona Abreu que está aquí con nosotros Luigi Gómez que también es abogado y periodista profesional gracias por acompañarnos al igual que a todos ustedes vámonos con la primera pregunta de este coloquio interesante que ha de empezar ahora el ladio Martínez buena noche don Ramón un placer tenerlo acá con nosotros don Ramón una trayectoria tan larga brillante excelente hace unos 22 años que le falta por hacer yo siempre digo que hasta que Dios quiera cuando sea su deseo he vivido una vida muy interesante a veces con pesares otras veces con muchas alegrías con éxito con fracasos bueno son 92 años y en 92 años ocurren muchas cosas me voy con una estrella de la locución don Euclides López muy bien gracias y don Ramón bienvenido a Puerto Plata de la parte de toda esta representación de la clase locutoril de Puerto Plata y en el mío personal y confieso que cuando usted estaba expresando esos poemas todo mi entorno de la piel se engranojó por ver esa capacidad que usted aún mantiene con 92 años y naturalmente yo que tengo 50 años ejerciendo la locución usted para mí es precisamente algo como decir que esto no acaba hasta que termina la existencia de uno porque usted es una representación la pregunta es no obstante al padecimiento por el cual usted pasó como asignos usted y esto va a parecer jocoso usted se daba sus tragos y fumaba fumaba como un murciélago y me tomaba mis tragos sociales jugando dominó pero no me había una borrachera y nada de eso ahora como fumador era empedernido un fumador empedernido no sé si me afectó la voz no sé si el o ya me se ve el pólipo fue por esto alguien me dijo que no los pólipos son normales en profesores que viven hablando permanentemente con los alumnos en locutores y en cantantes sobre todo cantantes de áreas operáticas en la mayoría de las operaciones están esos tres elementos locutores maestros y cantantes que sufren de pólipos en la garganta y hay que esperarlo si en junio vienen tres años que lo dejé de fumar y era fumador y tomador de café y entonces yo no sé si es que ella me quiere probar ella es hija mía yo no sé si ella me quiere probar que deje el guerrillo y entonces me da café a ver si caigo en el gancho pero le he demostrado que no 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 vuelvo a fumar ¿cuál ha sido? bueno la mayoría de ellas pero principalmente el periodismo radial el periodismo radial ha sido todo en mi vida y pasé muchos años sobre todo yo inicié el noticiero la situación mundial en el 1965 en plena revolución estaba el país y ocupado por tropas gringas había desinformación en todo el país en el ciudadano en Santiago varias emisoras cerraron cerró por un tiempo por un tiempo el diario en la información y yo vi que era la oportunidad de idear algo preparar un noticiero compré un radio con onda larga onda corta muy poderoso y comencé a redactar noticias y creé la situación mundial por ese programa noticioso ellos dicen hoy en día que fue una escuela pasaron muchas voces hoy tremendas en noticias en el programa la situación mundial y tenemos una audiencia como ninguno eso es radio de mil informando y radio popular no se escuchaba cuando estaba en el aire al mediodía la situación mundial y no es una petulancia mía ni una mentira mía usted iba en un barrio casa por casa iba la situación mundial en Puerto Plata creo que pasó así porque hubo una emisora la voz del Atlántico lo transmitió se escuchaba mucho esa fue mi gran experiencia ha sido mi gran experiencia la próxima pregunta la realiza la doctora Reina Rodríguez gracias Antonio don Ramón de Luna bienvenido a Puerto Plata nos honra con su presencia gracias yo quiero que usted a este público maravilloso que está por aquí en esta noche nos expresen que sea un segundo o dos segundos de cómo usted narraba o se expresaba cuando estaba arriba las aiglas bien mis amigos se está jugando la parte final del sexto episodio por las aiglas viene a matear abriendo el sexto episodio el chirote llenas listo el surdo guayobín olivo lanza bola abierta tiene una recta también tremenda este surdo olivo viene otra vez para el plato lanza ahí va para lo largo por la parte izquierda por el otro la bola tomando el tuna tomando el tuna se va y la posee órbita yo quiero agradecer profundamente el interés que tuvo el colegio de periodistas y locutores de aquí de Puerto Plata de yo venir a compartir con ustedes esas experiencias experiencias vividas son parte de mi vida de lo que yo he sido o quizás de lo que he dejado de ser aquí en Puerto Plata pasé solamente seis meses Luis Pelegrín era dueño del tropical bambú de Long Beach y hasta de ciertos lugares por allá de Brooklyn bueno donde aparecían maripositas de noche y cosas así y yo quedé un programa de poesías en la tarde por la tropical bambú y comenzó a escucharse bastante y comencé a recibir unas llamadas de una sola persona una voz muy bonita una voz femenina que si me puede recitar aquella poesía aquella de José Melbuesa y yo la la complacía para no casarle la historia yo me apunto de casarme aquí en Puerto Plata pero me llevaron para Santiago yo también aprendí mucho la poesía sobre todo la poesía amorosa pero la que le voy a recitar ahora no es amorosa tiene que ver con el béisbol dominicano tiene que ver con aquellos muchachos la crema innata del béisbol del país que cayó en un vuelo aéreo por Río Verde llamasá y hubo un periodista de Santiago que escribió una poesía muy bonita en una servilleta estando fumándose un cigarrillo y tomando una taza de café en Santiago y escribió esta poesía dedicada a ellos a los caídos en Río Verde y comienza diciendo lo siguiente estadio y multitud la gloria impera y luego la emoción alegre y vida de regresar a la ciudad nativa surcando rutas por la sur esfera el viento cruel la nube traicionera azotan a la nave fugitiva y se perdió la juventud altiva y otra vez fracasó la primavera a base del almeroico de Santiago fraguada en los dolores y el estrago vertió su llanto en más acervas notas oh misterios oscuros de los cielos cayó a la juventud echada al vuelo con formidable estruendo de alas rotas esta poesía declamada por don Ramón de Luna como todos saben es un acontecimiento que todavía duele y lacera la memoria de nuestro deporte nacional luego que el equipo de baseball amateur de Santiago pereciera en este trágico episodio cuando la aeronave donde se desplazaban luego de haber sostenido un encuentro en la ciudad sureña de Santa Cruz de Barahona regresaban a Santiago pero en el trayecto parece que el piloto no visualizó unos no barrones grises que habían propio de esta área caribeña y al adentrarse a la cordillera central perdió altura y se precipitó a tierra cayendo en llamasá solo sobrevivió uno Enrique el Mariscar la antigua porque encontró una varaonera que parece que lo apapachó y se quedó allá así que esto es historia alguna otra pregunta a ver bueno tengo dos manos levantadas Don Ramón esto se pone interesante vámonos con Don Tito Sierra a continuación así es Don Ramón bienvenido a Puerto Plata un placer tenerle consejos a los nuevos comunicadores de su experiencia que usted le aconsejaría bueno los aspirantes por ejemplo a locutores hoy en día tienen ahora múltiples mecanismos para realizarse y hacer de esto una gran profesión hacia ellos y en el futuro ser la profesión que les dé vida para crear familia el periodismo radial y la locución son elementos infalibles hoy en la vida cotidiana la locución el arte de hablar el arte de entretener de orientar de informar es una de las labores que tienen que ser indispensables para todo aquel que aspire ser un gran locutor y si el periodismo el periodismo es una de las más bellas profesiones que tiene hoy en día la juventud dominicana tiene muchos medios para progresar y para hacerse un gran profesional perfecto continuamos con don carlos gonzález cabrera una trayectoria larga 75 años tenemos que caminando largo recorrido y muchas vivencias bonitas pero algunos momentos traumáticos también de Ramón de Luna varios varias veces hasta el punto de que yo no sé aquí la charla que se aquí a minucha del programa noticioso por las múltiples amenazas de muerte que recibíamos yo pensé bueno si nos haga un atentado que sea a mí no a ella para que la familia no quede sin cabeza ¿verdad? ella quizás después más tarde lo entendería pero esa fue la razón de que yo la sacaba pero verdaderamente donde más gustaba en noticiero era con esa diversidad de tonalidades la voz dulce femenina y la voz mía la voz grave entonces eso gustaba muchísimo y quizás muchos perdieron el interés de escucharlo el programa pero ese fue el motivo y varias veces yo tuve que denunciar los intentos de muerte los planes que se idearon para acabar con la vida mía que ya fui una voz permanente en contra del gobierno de Balaguer nunca denosté al presidente Balaguer nunca dije una mala palabra en contra del presidente Balaguer pero si fue persistente permanente criticando sus desgobiernos porque fueron desgobiernos la mayoría que hizo muchas obras para el país pero caramba acabó con una gran parte de la juventud dominicana para aquel tiempo yo cualquier periodista cualquier locutor para ellos yo era comunista yo nunca he sido comunista pero para ellos en ese tiempo la policía veía y los guardias que todo aquel izquierdista era comunista y había letreros en los cuarteles militar el comunismo es tu enemigo número uno tomando esto como como permiso muchos fueron los asesinos de gente que nunca fue comunista y quien nunca tomó un arma para matar a un guardiado o a un policía hoy gracias a Dios y a los avances que se han hecho tenemos por ejemplo una policía y unos militares con unos conceptos y unas ideas totalmente divorciadas diferentes de aquellas donde todo donde prácticamente el militarismo y la policía ellos construían una una pared entre ellos como militares y la sociedad civil cuando la sociedad civil es que mantiene y paga a todo funcionario ellos piensan hoy muy diferente tienen conceptos muy diferentes y tenemos gente muy interesante muy educada muy eficiente tanto en el militarismo como en la policía nacional parte parte de lo vivido dentonas atentados planes macabros urdidos nunca pudieron acallar esta voz que no habla de su experiencia en esta noche a propósito señor don Ramón de Luna y selecto público que hoy nos honra tenemos un locutor que a la misma vez es un oficial académico de nuestras gloriosas fuerzas armadas aquí está el coronel Rivera Moronta muchísimas gracias para mí es un honor estar aquí esta noche yo soy un estudiante de la escuela SOXE que tengo mi profesor aquí al lado de la locución pero mi sueño siempre fue ser locutor la pobreza del campo me llevó a ser guardia a la cual le hago mucho honor pero siempre es así la vida uno siempre quiere pero se hace lo que se puede señor con el agradecimiento suyo quiero hacer una hermosa pregunta yo crecí escuchándola a usted pero tengo un mentor en nuestras fuerzas armadas Osvaldo Cepeda y Cepeda y él me dijo a mí que era su hermano yo quiero saber que usted opina de él muchísimas gracias don Ramón de Luna Osvaldo una de las voces tradicionales de la locución en nuestro país Osvaldo Cepeda y Cepeda un muchacho humilde creo que de Cotuí él ahí viendo fumigando el arroz las avionetas aprendió a ser piloto se fue a la a la aviación militar dominicana y llegó a general este muchacho tremenda voz tremendo narrador de los desfiles un estilo único inimitable es un hermano mío trabaja con el puerto plata también si si Osvaldo y yo somos dos hermanos muy queridos y muy respetados gracias esta es la magia que hace de la comunicación una gran familia no importa donde nacemos el ejercicio de esta gran profesión nos hermana que al igual don Osvaldo general de brigada Cepeda y Cepeda nació en el municipio de Pimentel provincia duarte don Ramón de Luna que nació en la primada de oriente Santa Cruz del Seibo pero hijo adoptivo de Santiago que estuvo casi al quedarse en Puerto Plata por una hermosura de una mujer quien os dirige la palabra nació en Santo Domingo pero su crianza transcurrió entre Barahona y Puerto Plata y hoy soy serie 37 por adopción precisamente por una puerto plateña don Ramón de Luna a ver todos lo conocen con su nombre de pila Alfonso Crisóstomo pero si decimos el querido el querido siempre está apoyando a nuestro gremio y sobre todo es miembro de este sindicato de locutores de Puerto Plata sin love Carlos González gracias Alfonso por estar con nosotros dígame Euclides y el único político que sin ser pelotero tenía su segundo base y a lo mejor un día pensó en una tercera base cuando entraba a Puerto Plata una de las primeras fotografías una de las fue el Ginette que aparece en todos los lados y una del querido el querido fue famoso famoso sobre todo por unos amorillos que me mantuvo unos moríos como dice un merengue de Johnny Ventura vamos a escuchar al querido bueno después de esta presentación me estimulo a formular una inquietud que tengo décadas por formularse en algún maestro de locución y aunque aquí tenemos varios maestros de locución puerto plateña por supuesto usted es un supremaestro saludos para usted todos los presentes definitivamente el béisbol lo llevamos en la sangre y el amor por las mujeres ya usted sabe cuántos traslados ha habido de gente producto de una pregunta ¿por qué le llaman al querido? bueno yo cuando veía como que Balaguey decía compatriota y Juan vos compañero y Peña compañero y cuando no conocía a alguien le decían compañero y cubría la falta de la memoria yo dije déjame con una vaina genérica querido lo tiré y le digo querido y querida a veces de la viejita del barrio tal y usted se acuerda y le digo la querida de este barrio y yo sabía que usted me olvidaba entonces así lo mato y además mercadológicamente fácil de vender ¿no? un día estoy con Don Cheche abre por allá en televisión en Colovisión y digo Don Cheche dejé de usar la vaina del querido y la querida y yo digo ¿cómo que? yo registré mis vainas en una pillana a usted que le toca que quede claro bien Ramón hay una teoría que maneja mucha gente a nivel de locución y es si el locutor debe hablar encima de la canción mientras suena o si debe detener definitivamente la música para expresarse directamente sin la perturbación de la música de la acústica de la canción no debe no debe interferir en la canción mutilarla eso es un desprecio al cantante un desprecio al compositor y un irrespeto al público así de sencillo es atención locutores animadores dejar que la melodía de las canciones transcurra sin interrumpir ni maltratar otra pregunta Ronald adelante don Ramón el anuncio más barato más barato que usted tuvo en su programa de cuánto fue el anuncio más barato que usted anunciaba en su programa de cuánto bueno cuando yo ponía y quitaba discos era un muchacho de de 18 años 19 años fui a buscar un anuncio en la tienda de los muchachos de Santiago y uno de los dueños dijo a uno que estaba ahí dale un anuncio de 50 pesos para ayudarlo me dieron ganas de mencionarle a la madre pero me contuve pero llegué a tener buenos anuncios por ejemplo en la situación mundial una empresa que pagaba fielmente y sin temor el noticiero de la situación mundial era L.O. Jiménez compañía por acciones y porque yo digo sin temor porque debido a la audiencia el rating que tenía la situación mundial era para haber facturado en aquellos tiempos no menos en aquellos tiempos no menos de medio millón de pesos mensuales que era mucho por aquellos tiempos medio millón de pesos y que pasaba porque no lo hacía porque la mayoría del comercio de Santiago y de la región le tenían miedo a que el gobierno de Balanguer le tirara a los inspectores de los impuestos o la renta porque si escuchaban su negocio en la situación mundial podía y eso por eso no había más anunciante en la situación mundial ok bien tengo una última pregunta por ejemplo yo sé que usted ha hecho de maestro de ceremonias usted voz noticiosa usted animador en cabina usted me imagino también voz comercial presentador en escenarios artísticos de esas cinco facetas de la locución cuál usted considera que es la más importante desde el punto de vista de lo que hay que entregarse cuando uno la ejercita todas las facetas de la locución son interesantes yo creo que la faceta más importante sería ligada al periodismo no me veo fuera del periodismo como locutor exitoso los exitos más más buenos que yo he tenido en mi vida ha sido dentro del periodismo radial y esto de entrevistas me hablaste de entrevistas voy a hacerle la historia de que una vez yo presenté a Rafael Leonidas Trujillo y Molina yo no era Trujillista pero usted no podía estar anunciando que usted era Trujillista ni demostrar tanto que usted no era Trujillista para ese tiempo yo trabajaba en la emisora la voz de la reelección de Expedipo en Santiago Expedipo era un gran amigo de Ramfis y de la familia Trujillo Padre sí el cantante la mejor voz por ejemplo de cantante masculino de Santiago la tiene Expedipo el hijo Ramfis promesa fecunda ese era el eslogan solamente lo pronunciaba grabado Expedipo nadie ningún otro locutor decía eso estaba trabajando para la voz de la reelección una emisora muy ligada al gobierno de la dictadura pero uno hace su trabajo Trujillo acostumbraba cuando el 30 de marzo de cada año ir a Santiago el día anterior desde el día 29 al otro día le hacían un desfile aquellos desfiles a favor del del Trujillismo que se acostumbraba en el pueblo dominicano cientos de gente miles de gente pasando por debajo de él en el calamado de un sitio el 29 me llama el director de la emisora me dice usted va su compañero José Rojas va como locutor al tedeo en la iglesia de la Alta Gracia cada 29 que iba Trujillo a Santiago le hacían un tedeo y después un brindis de estilo en el palacio consistorial y usted Ramón va al brindis de estilo en que consistía el brindis de estilo después de asistir al tedeo en la catedral de la Alta Gracia Trujillo se aparecía a la sala del ayuntamiento de Santiago acompañado del presidente del ayuntamiento del síndico de entonces y antes de entrar al palacio consistorial lo esperaba la banda de música y un pelotón del ejército ahí le hacían el toque de queda y todo esto como los honores militares al presidente de la república yo estaba esperando lo pensé yo diciendo en estos momentos la banda de música de la segunda brigada y un pelotón militar le está rindiendo los honores a su excelencia el benefactor de la patria el doctor Rafael Trujillo Molina y todos los los que vean que agregarle comenzó Trujillo a subir en la gicalera y vi que me miraba mucho me puso hasta medio nervioso y mientras le estaban brindando con el champán y todo dándole la bienvenida porque él prestigiaba al otro día y ese mismo día su presencia a los héroes de la batalla del 30 de marzo de Santiago y yo hablando en estos momentos levanta el presidente su copa pero yo lo estaba viendo con el rabo del ojo porque este hombre me miraba tanto un amigo mío que había estado en Nueva York vino trajo de ella una chaqueta deportiva con dos totalidades de marrón una parte más sencilla más clara y otra más acentuada el color del marrón yo dije caramba pero esto le faltaría para un traje dominguero y uno sentirse bien hay un pantalón marrón y me no sé cómo conseguir que alguien me prestó un pantalón que le sobraba marrón lo adaptamos y tenía yo mi chaqueta y mi marrón mi saco marrón mi pantalón marrón cuando se iba yo lo observaba que me seguía mirando bueno y no pasó más nada yo en las redes sociales hice la historia y me dice uno no hombre no Rabón es que le tenía envidia a la voz suya que la voz de ellos después yo caí en cuenta porque era él era muy estricto en la formalidad de 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 tan tan estricto que a veces llegaba a los ridiculecos eso del del viconio y eso pero él era vestido abiertro y yo y hasta mantenía su figura había por la mañana había que darle terapia y masajes todos los días teníamos un hombre especializado en eso era bueno era que le tenía envidia en la voz suya yo dije no pensé yo es que este hombre era muy estricto en el vestir y yo no estaba bien vestido yo tenía que estar vestido de blanco como estaban todos los ediles ahí pues era parte de eso y todo yo he chocado ese traje de marrón y parece que pero no dijo nada la suerte que no dijo nada porque me mataba a fusilar pero eso lo vine yo a comprender después el motivo fue ese perfecto la última pregunta Luis José Gómez Luigi señor de luna usted cree que debe regularizarse los comunicadores que no son periodistas y los comunicadores que no son periodistas usted debe regularizarse cualquier micrófono y de por fin las redes y utilizar un tipo de servicios de la red la otra pregunta fue que invito se va a cambiar se va a modificar la ley de 6181 de 1969 ¿qué usted cree sobre eso? la ley de 6181 que usted debe hacer de esos tiempos gracias bueno una de las cosas más criticables que hemos hallado los periodistas que luchamos fuertemente por el colegio dominicano de periodistas ha sido la lucha al ver enganchados como periodistas abogados que yo que social quitándole trabajo al verdadero periodista que pasó por la universidad o si fue como yo que no pasé por una universidad pero que he logrado a base de experiencia y por tantos años haber hecho empírico exacto he sido yo sin embargo a pesar de haber sido un periodista empírico fui llamado por la universidad de Santiago madre maestra en la clase de periodismo darle una sección de expresión oral a los todos los periodistas que estaban en esa esa categoría pero ha sido por mi experiencia y además por los seguimientos de seriedad de responsabilidad con que yo he asumido esta magnífica profesión y si muriera y resucitara volviera a ser periodista y locutor muy bien ahí se hablaba de que el DNI podría llamar al periodista que publicó la deformación e interrogarlo para obligar a lo que le diera la fuente y en ninguna parte del mundo el periodista que se crea serio que se crea responsable que se crea que tiene una profesión que es un un rito que no debe ser variado que se deje someter a revelar su fuente ese no es periodista el periodista no está obligado venga quien vea a exigirlo a revelar su fuente de noticia vamos a llamar a nuestra secretaria de organización María del Carmen Toribio para que de manera formal agradezca a todos los presentes en esta actividad queremos agradecer en nombre del sindicato de locutores Carlos González a don Ramón de Luna quien aceptó compartir con nosotros vino a compartir con nosotros sus vivencias y conocimientos a cada uno de ustedes por darse cita en este lugar y darle seguimiento a todas las actividades del sindicato de locutores Carlos González esperando que estas vivencias y conocimientos que acaba de compartir nuestro ilustre nuestro ícono de la comunicación don Ramón de Luna nos sirvan como punto de referencia en nuestro accionar como hombres y mujeres del micrófono en estos tiempos donde asistimos una gran deficiencia en cuanto a la locución se refiere ¿por qué? porque se ha cualquierizado dicho dicha dicha profesión tan noble pero nosotros con nuestro accionar podemos levantarla y seguir hacia adelante no cualquiera puede ser un locutor las cualidades están ahí y nosotros debemos seguirla de verdad muchísimas gracias don Ramón de Luna señoras y señores que no se hable más nuestro agradecimiento eterno a don Ramón de Luna su distinguida hija a don Adriano gracias por venir don Ramón nuestra distinción y desde ya observar su luminosidad en el parnazo de las estrellas de la locución en el acomo